Ahora sí. Muy bien, sí, pasamos a la siguiente entrevista de la mañana porque las instituciones médicas mantuvieron la semana pasada una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud Pública para plantear una serie de problemáticas que están vinculadas al Sistema Nacional Integrado de Salud. El principal asunto es que después de la pandemia creció mucho la demanda de los usuarios por los estudios clínicos y esto de alguna manera aumenta los tiempos de espera y también los costos de las mutualistas. Así que para ampliar esta información recibimos ahora en nuestra mesa a Daniel Porcaro, él es asesor de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, empecemos por conocer qué tal ha ido esta reunión con la Ministra Karina Rando. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con la Ministra, la primera reunión formal de la Coordinadora, la Coordinadora Nuclea a todas las instituciones de Montevideo del Interior, haciendo un análisis breve de la situación del sistema mutual en lo que hace a la canasta de prestaciones actuales, al aumento de la demanda asistencial post-pandemia que no vuelve a tener el mismo nivel de demanda que teníamos en el 2019. Uno hubiese pensado, bueno, hubo una caída de demanda asistencial en algunas prestaciones durante la pandemia, básicamente las actividades diagnósticas por el tema de la no movilidad habían caído, sobre todo a las ambulatorias, durante la pandemia. Después se esperaba un rebote que se dio también en el aumento de la productividad asistencial en estudios diagnósticos, pero pasado ya un tiempo, desde septiembre hasta ahora, nosotros venimos advirtiendo de que no hemos vuelto a los niveles del 2019. Eso es básicamente la actividad ambulatoria, estudios diagnósticos, que después se va distribuyendo a lo largo de la cadena de producción de las instituciones y con un aumento, como decía bien usted, de costos y también de listas de espera. Sobre ese tema hablamos con la Ministra, también hablamos de la situación general del sector y hablamos de las iniciativas que el Poder Ejecutivo está discutiendo, está calculando y está haciendo una propuesta para incorporar a la canasta de prestaciones de las instituciones. Esos fueron los temas que han dado con la Ministra. A nivel del diagnóstico general de la situación del sector, ¿cómo la definen? Bueno, lo que estamos viendo en el sector son algunos temas muy relacionados con estos que les decía, los costos operativos en aumento. Ustedes saben bien que los ingresos en las instituciones, los ingresos genuinos, legítimos, son de las cápitas, las metas y los copagos. Y lo que estamos advirtiendo es que hay instituciones que previo a la pandemia no habían tenido nunca problemas de resultados operativos y los comenzaron a tener a los estados de resultados que yo estoy analizando a mayo del 23. Hay instituciones con problemas de resultados operativos y se los planteamos a la Ministra, nos pidió los fundamentos, el diagnóstico que teníamos, lo tenemos todo realizado por nuestros técnicos y se lo estamos alcanzando en estos días. Ella quedó en analizarlo con sus equipos técnicos y hacer los planteos que consideren necesarios. Pero la evaluación que hacen ustedes es que en la medida que no se recuperaron, por ejemplo, los niveles de atención ambulatoria y diagnóstico previos al 2019, ¿no han logrado el punto de equilibrio a partir de lo que ganan a través de las cápitas? ¿O porque los estudios han aumentado sus costos, o incluso los salarios, y las cápitas no han acompañado ese movimiento? Es esto segundo que usted menciona. El tema es un poco más profundo de lo que es el tema coyuntural que les hablaba al principio de aumento de la producción asistencial. Eso es, digamos, la punta evidente, el síntoma evidente de lo que estamos viendo. Lo que usted apunta es lo que precisamente hablamos con la Ministra. Acá hay temas de fondo. El tema de fondo es si los ingresos genuinos hoy de las instituciones logran cubrir la canasta de prestaciones que actualmente existen. Y ese debate es un debate que deberíamos darnos como sociedad, porque fíjese que esta reforma del 2007 tuvo después una actualización en el 2011 en el contrato de gestión, pero no ha vuelto a tener una revisión. Y es un debate que hay que darlo. Lo que pasa es que esta Administración ya está culminando su periodo, por eso también es que tiene algunas iniciativas para implementar este año, y es ineludible que en la próxima Administración tengamos que hablar con el sistema político acerca de si esos ingresos juveninos son pertinentes para la canasta actual, pero con también las particularidades actuales de la población de Uruguay en cuanto a edad, en cuanto a necesidades sanitarias. Cambió mucho las necesidades sanitarias de nuestro país. Y también en cuanto al adelanto de las técnicas y los propios profesionales que ejercen la medicina, que cada vez están más especializados y realizan técnicas más actualizadas. Entonces, todo eso requiere un debate profundo que seguramente lo tengamos que dar con el próximo gobierno. ¿La medida de fondo es entonces aumentar las cápitas que el Estado le paga a la mutualista por usuario o es necesario alguna adicional? Digamos que, a ver, la solución de fondo sería esa, una revisión del sistema, no solamente del valor de la cápita, sino de la canasta de prestaciones actualizadas. Ahora, ¿cómo llegamos a esa solución de fondo? Porque tengan en cuenta que esas discusiones llevan mucho tiempo técnico y mucho tiempo después de elaboración política. Una vez que el sistema político toma conocimiento de todo el problema, hay que debatir qué tipo de sistema queremos, hacia dónde apunta el sistema. Esa es la discusión de fondo. Nosotros lo que estamos planteando ahora con el diagnóstico a la ministra es decirle, mire, esta es la situación ahora de las instituciones, para llegar a la discusión de fondo habrá que hacer algunas medidas que no solamente son de adecuación de cápitas, que no creo que lleguemos a eso, sino de algún tema, de alguna solución puente para llegar a la discusión de fondo. Otro debate que sería importante dar y que fue incluso en la rendición de cuentas el año pasado, ahora hay un proyecto de ley que están presentando algunos legisladores del Frente Amplio, es sobre el tema de los servicios VIP en las mutualistas. ¿Cuál es la postura que se tiene sobre ese tema? Mire, yo en realidad asesoro a todas las empresas, no puedo hablar de ninguna en particular, lo que sucede con eso, por lo que tengo entendido en instituciones, es que muchas instituciones han visto que sus usuarios de mayor poder adquisitivo son atraídos por otras ofertas sanitarias no tan completas, son seguros integrales, parciales, y como respuesta para retener a ese grupo de usuarios, dan este tipo de servicios. Es una política comercial, no es expandida para todas las sociedades, para todas las instituciones, por lo tanto es un tema de estrategia comercial de cada uno. Cada uno en contra un poco del espíritu del Sistema Nacional Integrado de Salud. Sí, lo que pasa es que es un debate válido que se puede dar, pero el Sistema Nacional Integrado de Salud le asegura una canasta mínima de prestaciones, y esa canasta mínima de prestaciones se da. Entonces, en base a eso, luego la oferta, porque ahí hay un debate mucho más profundo que nos lleva a decir, queremos un sistema donde conviva lo público con lo privado, y lo privado en régimen de competencia. Entonces, si ese es el debate que es válido y que lo podemos dar, habrá que discutir si estas prácticas comerciales están aceptadas o no. Pero ya le digo, son prácticas comerciales particulares de algunas instituciones, y no se ha enfrentado a un debate general sistémico. ¿Y ustedes no se preguntan por qué la gente va a esos sistemas más caros de seguros privados? La gente va porque los tiempos de espera en las mutualistas son realmente indignantes a esta altura, son meses para conseguir ahora con un especialista, no hay números, hay que llamar los primeros días del mes y ya se agotaron las oportunidades de ver un médico. Realmente ha caído mucho el sistema que se ofrece al público. ¿No estuvo sobre la mesa en el diálogo con la ministra ese tema? Ese es un tema permanente porque es un tema que... Lamentablemente es permanente, sí. A ver, es un tema que fiscaliza el Ministerio de Salud Pública, y hay una reglamentación sobre el límite para las prestaciones. Es incumple. Pero yo no hablaría en términos tan generales, no sería tan generalista, porque en primer término nosotros tenemos una regulación donde, dependiendo de la especialidad, dependiendo de la demanda, en 24 o 48 horas tenemos que dar respuesta a la atención en policlínica. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la mayoría de los casos que usted menciona, que también pasa con estudios diagnósticos? Lo que es lo que sucede es que a veces la persona lo que quiere es el seguimiento, la hora con un especialista en particular, que justamente es el más demandado, o el especialista que acude normalmente. Y esa persona tiene un número de tiempo, de horas dedicadas, y cuanto más demanda tiene, obviamente que va a haber más cola de espera. Eso es así. Por lo tanto, ahí hay temas que se nos escapan a nosotros. Nosotros lo que sí podemos hacer, que muchas veces en realidad no se consigue para ningún especialista, no hubo un punto de vista. A ver, claro, ese es un fenómeno que existe, el que le acabo de decir. Cuando usted pide un dermatólogo y no uno en particular, nosotros tenemos la obligación de dar esa atención y se cumple. Pero no se cumple siempre. ¿En 48 horas? A ver, en 48 horas se tiene que cumplir, porque así está la norma. Pero no se cumple. Pero, a ver, ¿cuáles son los puntos en los cuales nosotros no cumplimos? En realidad la normativa general se cumple, porque si no todas las instituciones estarían siendo sancionadas. Eso no es así, no sucede así. Quizás no se esté controlando lo suficiente como para que sean sancionadas. Pero los controles, mire, que son intensos del Ministerio de Salud Pública, son intensos. Pongamos este caso. Nosotros tenemos una regulación en la cual para especialistas tenemos la obligación de dar dentro de los 30 días. España tiene la obligación de darlo en 60 días. Por lo tanto, el plazo es mayor. En España, dentro de los 60 días hay un 50% de la población que no accede a especialistas dentro de esos 60 días. Accede después y en una media de 100 días. Eso en Uruguay no pasa. Tanto también pasa con la lista de espera quirúrgica. La lista de espera quirúrgica estructural es aquel que tiene la posibilidad de tener una operación y por cuestiones de las instituciones no se cumplen los plazos. El 20% de la población de España no cumple con esos plazos. Eso en Uruguay no pasa. La media de algunas operaciones en España es más de 120 días. Eso en Uruguay no pasa. ¿Qué es lo que pasa? Y puedo entender lo que ustedes mencionan. Es que hay gente, mucha gente, y por estos efectos que les estoy diciendo de la capacidad instalada que tenemos, que la lista de espera se va alargando. Pero tengan en cuenta también las inflexibilidades del sistema que existen. Nosotros ahora firmamos un convenio de salarios con el Sindicato Médico del Uruguay para volver a cuatro pacientes por hora, no a cinco. Y no está tan fluida la atención en telemedicina, cuestión que tenemos que abordar en esta sociedad y en la discusión esa profunda que habíamos hablado. Entonces, con esa inflexibilidad, con la infraestructura que nosotros ya tenemos montada y que fluctúa, los tiempos de espera son una variable. Capaz que no es la más deseable, pero si yo les decía, acabo de hacer la comparación, de un país desarrollado como España, lo que le está sucediendo es porque esto sucede en todo el mundo. No es una justificación plena del tema, pero acá juegan muchas cosas. La disponibilidad de los especialistas, la cantidad de especialistas, la infraestructura, la inflexibilidad en la contratación. Entonces, esos temas están dando vuelta. Ahora, también tengamos en cuenta la oferta que hay en Uruguay de asistencia. Que usted tenga un médico a domicilio, los médicos de radio, que tenga emergencias móviles, todas esas son respuestas inmediatas que en otras partes del mundo no suceden. Hay un debe bastante grande en la atención a la salud mental infantil, concretamente, con psicólogos, fisioterapeutas, foraudiólogos, que cuando se solicita una hora, se esperan meses para acceder a un tratamiento de seis meses. Entonces, ese es un tema que no se logra resolver, ¿no? Sí, a ver, el tema de salud mental en general es un tema de actualidad. Porque por eso es que está la canasta de prestaciones nuevas en salud mental. Ese es un tema de actualidad porque a nivel global, luego de la pandemia, lo que se ha notado es un incremento de la demanda asistencial de salud mental. Por lo tanto, es de actualidad tanto en niños como en adultos malos. Claro, pero es más sencillo acceder a un psiquiatra de adultos que a un terapeuta para niños. Claro, eso forma parte de los problemas que hay de la hiperespecialidad, ¿no? Debe haber poco, yo no conozco, lamentablemente, mi información es de contador, no soy médico, seguramente un médico podría ayudar mejor. Pero lo que sucede, si vemos el tema de salud mental en general, es que el abordaje hoy en día no es solamente a través de psiquiatras. Los psiquiatras en Uruguay no pueden abastecer la demanda existente a nivel mutual. Trabajan mucho a nivel privado. Nosotros tenemos que conformar equipos multidisciplinarios que lo estamos haciendo. Se cuadriplicó el número de horas contratadas en salud mental desde 2019 hasta ahora. Se aumentó considerablemente el número de contratación de psicólogos y asistentes sociales. Y aún así no estamos podiendo dar respuesta a todo. Pero tenemos que dar respuesta en el marco actual y también con las iniciativas que existen a nivel del Poder Ejecutivo que amplían la edad de las personas que van a tener apoyo psicoterapéutico, bajan el nivel de copagos de los psicofármacos, que son todas iniciativas muy válidas y pertinentes y que hoy están siendo discutidas y hablamos con la Ministra acerca de eso, ¿no? Bueno, vuelvo a dos temas que estaban cruzados entre Leo y Paula, los servicios VIP y las demoras en los tiempos. Porque en esta misma mesa hemos tratado con algunos médicos que cuestionan el hecho de que en los servicios VIP no solo se ofrece hotelería, mejor comida, sino que se ofrecen también la posibilidad de acceder a algunos insumos médicos o, por ejemplo, de atención antes con especialistas de lo que ocurre en el sistema mutual normal. Lo cual es un problema a la hora de ver bien la trazabilidad, digamos, de los fondos, porque las mutualistas están financiadas, en definitiva, por las cápitas, los copagos, y hay que ver, en definitiva, entonces, a determinadas personas no les está llegando el servicio en tiempo y forma a quienes acceden al servicio VIP sí, y además es hasta un incentivo perverso por lo que decía Leo, ¿no? Yo tengo acá tiempos de espera que no son satisfactorios, y creo que más allá de cómo venga la relación entre el Ministerio de Salud Pública y las mutualistas, todos tenemos la experiencia de haber demorado más de lo necesario a la hora de acceder a un especialista, y sin embargo yo tengo esta otra opción donde te puedo dar una mejor atención de la que te estoy dando por este otro lado. Entonces, los propios incentivos del sistema llevan a empujar y mover los pacientes de acá para este otro lado. No sé si me explico. Sí, no, se explica perfectamente. Vuelvo a decirle lo que le manifesté hace un momento. Son prácticas comerciales no del sector en su conjunto, son prácticas comerciales de algunas instituciones. Pero se garantizan atención médica a mejores tiempos que en el sistema normal. Pero volvemos a ver. Creo que en una discusión más amplia del tema, y no tan centrada en esto, la discusión más amplia implica un sistema privado de atención o público totalmente. Y esa discusión no es nueva, esa discusión ya se dio con la reforma. En la discusión de la reforma, probablemente hubieron, probablemente no, hubieron muchas voces que decían, no, no, el sistema tiene que ser igual y para todo el mundo, con determinada equidad, y el sistema podría estar financiado como está financiado y ser totalmente público. Ese no fue el camino. El camino fue que conviviera lo público con lo privado. Cuando convive lo público con lo privado, en lo privado, lo que vamos a encontrar siempre son régimenes de competencia para que precisamente la gestión privada, a través de la competencia, logre mayor eficiencia. Si ese es el camino, habrá prácticas comerciales que podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, y esto es una discusión que se da frecuentemente con el Poder Ejecutivo, acerca de la trazabilidad de los fondos. Pero... ¿Pero tiene sentido que sean los mismos actores que ofrecen, digamos, la parte de atención del sistema integrado, y aparte las prácticas comerciales, compitiendo por... Es que no debería estar prohibido, porque, a ver, por lo que entiendo, esas prácticas comerciales, lo que se financian también es con pago de bolsillo de los usuarios. Es decir, los usuarios pagan una sobrecuota para acceder a determinados servicios. Pero efectivamente el servicio BIP implica un beneficio en términos de atención, de atención médica. A ver, yo no quisiera entrar en un tema particular de instituciones, porque no es mi rol llevar a cabo la política comercial de las instituciones. Yo tengo un rol de asesor de toda la coordinadora, que son todas las instituciones. Este tema realmente es un tema que lo deberían discutir con las instituciones que tienen esas prácticas, que no son la mayoría, y que por algo lo hacen. Me quedó una duda, que es, ¿cuál es el riesgo que corren las mutualistas si no se concreta este aumento de cápitas que he planteado la coordinadora del Ministerio de Salud Pública? Sobre todo aquellos centros que dijo usted, que al día de hoy ya manifiestan resultados operativos. Tenga en cuenta que, a ver, una empresa, cualquiera que sea, vamos a suponer que no es una empresa mutual, cualquier empresa que tiene dificultades a nivel del resultado operativo es como un organismo que tiene fiebre, es un síntoma de que algo no anda bien. Generalmente, ¿cuál es el calmante de esa fiebre en las empresas para el resultado operativo negativo? Generalmente es el endeudamiento. Se endeuda hasta que pase el tema del resultado operativo negativo. El punto es que nosotros, con endeudamiento, no podemos resolver esto. Primero, que las instituciones no tienen fuentes legítimas de financiamiento de largo plazo. Siempre estamos financiándonos a corto plazo, que es caro el financiamiento. El financiamiento no está incluido en ningún costo que rezarse en las cápitas. Entonces, ese camino que lo hemos ya transitado, tenemos muy cercano en el tiempo todavía la experiencia de Casa Galicia, de instituciones que no han podido justamente cubrir sus resultados operativos durante mucho tiempo, no es el mejor tema. Entonces, para llegar a una discusión de fondo donde los resultados operativos por lo menos cubran los costos operativos, porque en las mejores instituciones que tienen resultados operativos, no se crea que son resultados operativos realmente relevantes. Hay instituciones que tienen 100 pesos de ganancia por afiliado al año, 100 pesos uruguayos. Y ese es un resultado operativo, digamos, razonable para Uruguay. Por lo tanto, el sistema está pensado para que los ingresos genuinos en las instituciones se gasten en costos asistenciales. Está muy bien. Lo que nosotros les decimos es que hay costos que no están cubiertos por esos ingresos genuinos. Entonces, condenan a unas instituciones que después tienen que tener algunos otros ingresos o otra política comercial para aumentar sus ingresos y no caer en ese resultado operativo endémico que es el que nosotros en algún momento vamos a tener que discutir. Por supuesto que yo sabía que esto iba a pasar, se llenó de mensajes de gente que dice que no consigue, como usted dice, en 48 horas un especialista. No porque esté buscando al mejor o al que los ha tenido toda la vida. No consiguen a nadie. Si quiere, le leo. Hay gente que le dice que haga la prueba en el CASMU para ver cuánto le demora a usted que la haga ahora. Hay una señora que dice que en la Asociación Española no consigue ningún médico tres meses para ver un traumatólogo. Hay una señora que dice que esperó una biopsia, el resultado seis meses. Hay, dice, otro oftalmólogo dos meses. Es la experiencia de todos. Yo lo sé por experiencia propia. Es de todos. Realmente, mire, yo le voy a hacer una... Discúlpeme. No, no, pero discúlpeme. ¿Sabe cuántas consultas se hacen mensualmente en todo Uruguay? ¿Cuántas? No tengo idea. 500.000. ¿Sabe cuántas consultas de especialistas se hacen en todo Montevideo? 160.000. ¿Sabe cuántas de especialistas quirúrgicos? 100.000. Entonces, ¿cuántas de esas consultas están en esta situación? Que no están ahí, sino que están en los servicios de atención al cliente, las empresas que los resuelven. ¿Y cuántas llegan a la Junaza, que es la Junta Nacional de Salud? Llegan muy pocas. Llegan menos de 100 al año. Entonces, yo entiendo el sentir de las personas. Cuando usted tiene una enfermedad, quiere que se lo resuelvan lo antes posible. No, usted lo dijo, hay normas. Hay normas. No las están cumpliendo. Simplemente, ¿será que el Ministerio es omiso en vigilarlos a ustedes y ustedes en cumplirlas? Pero que no se están cumpliendo, es muy cínico negarlo. No se están cumpliendo. Yo, la verdad, no quisiera emplear el término cinismo en algunos aspectos, porque no... Yo vengo a contribuir a un análisis y a una polémica. La situación se puede dar, se da, no es lo deseable, es un tema de sistema. Compara, compare esto mismo con otros sistemas y vamos a ver cuál está mejor. ¿Se está tomando alguna medida puntual para solucionar todas estas cosas? Las medidas... A ver, el sistema está diseñado de forma de que las instituciones estemos en contacto permanente con las autoridades. Es un sistema en el cual, como hablamos, lo público y lo privado deben de convivir. Fruto de la pandemia, esa comunicación fue permanente. Nosotros tuvimos recién ahora la primera reunión con la Ministra y planteamos todos estos temas. ¿Qué es lo que vamos a tener que ampliar? La profundidad de dónde están aquellos problemas que más significancia tienen en la solución. Porque el problema es sistémico en muchos aspectos. Es de capacidad instalada, de recursos, de especialistas, de cambio en la demanda de los usuarios. Entonces, tendremos que ver por dónde empezar para que la respuesta sea mejor y no empeore. Muy bien, Daniel Porcaro, asesor de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Gracias por venir. Vale, gracias.